En verdad hay pocas cosas gratis que te da la vida Corazones rotos, patatas en la ingle, la risa de una pequeña niña Pero de todas esas cosas seguramente League of Legends es la mejor Si algún día te cansas de ver las fotos de la comida de tus amigos Consigue nuevos amigos en una creciente comunidad de millones de latinos que adoran la diversión Quien sabe, a lo mejor consigues el amor imposible de tu vida O a tu nuevo mejor amigo, o a cientos de ellos ¿Te gusta sentirte invencible? ¿O quizá es la adrenalina de la batalla lo que te prende? Tal vez lo que buscas es un duelo o muerte de magia y habilidades ancestrales ¿O eres ese tipo raro que le gusta esconderse en la oscuridad esperando sorprender a sus enemigos? Sea lo que sea, tu juega a tu manera Al final nada es tan importante como encontrar tu grandeza Vamos, regístrate, tu sabes que quieres